Este, como bien lo dijiste, una persona que circulaba a su rodado menor, una motocicleta, el señor Martín Gil, que lo hacía por calle Avenida Rivadavia, y al llegar a la intersección donde hay un local comercial, de un kiosco, de una unidad de los rulitos, colisionó con un rodado mayor, una camioneta, que venía en sentido norte-sur. Se colisionó con una camioneta, cayó el conductor del rodado menor, es auxiliado por los vecinos de ese lugar. La camioneta aparentemente no detuvo su marcha y siguió circulando. Este señor Gil se fue a su lugar de trabajo, que es el establecimiento de la estación de servicio La Oil, y después en la noche se sintió con algunos dolores, producto de las lesiones recibidas por la caída o por el choque, y bueno, se dirigió hacia el hospital de nuestra localidad y bueno, ahí quedó internado bajo observación. En horas de la mañana, el señor Padre, el señor Gil, hace la respectiva denuncia con respecto a este suceso, por lo cual da inmediata intervención a la Fiscalía de Instrucción, donde ordenó el secuestro de los dos vehículos a los efectos de realizar la pericia mecánica y numérica de los rodados. Bueno, ¿alguna otra novedad de Caudenhuenca de Rango? Bueno, que ustedes han tomado público conocimiento a través del tema de los cazadores, bueno, quiero justamente aprovechar tu medio, Mario, para dejar en claro, yo estuve en una reunión justamente en horas de la tarde con el señor Claudio Álvarez, que es un poco el representante de los cazadores. Bueno, vamos a tener una nueva reunión, no me voy a poder comprometer, porque yo tengo otra situación operativa actualmente, pero voy a tratar de, si hay una nueva reunión, para llegar a un nuevo acuerdo, voy a tratar de estar presente a los efectos de pariar algunas inquietudes que tiene cierta gente que realiza las casas deportivas o las casas del chancho jabalí. En esto quiero aclarar, yo entiendo muchas veces esta situación, por ahí fui muy claro en la reunión previa, que fue a mediados de año, y vamos a tratar de ser flexibles en este sentido, pero bueno, hay que respetar muchas veces lo que dice la ley, pero bueno, vamos a coordinar en este sentido acuerdos para que no haya malos entendidos.